Estimado productor y productora cañero, siempre es un gusto saludarles. Quiero en este espacio refrescar algunos detalles que son importantes en este momento de siembra de caña. Uno es que estamos con el cierre de la molienda 23-24 y quiero decirles que la próxima semana es muy probable que tengamos las nóminas oficiales de la ICA y con base en ello aplicaremos los remanentes de azúcar y miel para que están pendientes de la molienda. Eso para efectos de que todos manejemos ese detalle. Lo otro es que recordemos que estamos también entregando semilla en agrícola. Requerimos de una debida comunicación, planificación con la compañera Vilma Esquivel porque la trazabilidad que requiere de este detalle de entrega de caña indudablemente requiere tiempo y es bueno que lo hagamos de una forma planificada. El compañero Andrés Chichilla estará todos los viernes en Copeagri, suministro de Daniel Flores, acompañando las recomendaciones técnicas que él ha hecho en función de las visitas durante de lunes a jueves. Estará los viernes acompañándoles para efectos de que todos podamos hacer compras asociadas a las necesidades que tengamos en campo. Y lo otro que quiero informarles es que estamos con el plan de reactivación caña y Miquel Sin García con todo el equipo técnico de asistencia técnica está coordinando los detalles en campo con los productores asociados para que la preparación de suelos se dé de forma oportuna y así podamos integrar la entrega de semilla, la preparación de suelos más los insumos requeridos y podemos sumarle a eso inclusive el crédito que podemos coordinar con AgriInversiones para efectos de que en estos momentos las plantaciones de caña, planta y soca tengan un manejo oportuno y eso nos lleve a una muy buena productividad.